El primer panda nacido en Francia fue bautizado el lunes por la primera dama Brigitte Macron. El cachorro recibió el nombre de Jiang Meng, que en chino significa un sueño hecho realidad. La ceremonia se celebró en el Zoológico de Baobal con la presencia del viceministro chino de Relaciones Exteriores, San Yesui, y el embajador del país asiático en Francia, Sai Hu. El pequeño de siete kilos, cuyo gemelo falleció poco después de nacer en agosto, es un tesoro nacional chino que deberá ser entregado a Pekín cuando crezca. Sus padres llegaron a Francia en 2012 a préstamo por 10 años en el marco de la llamada diplomacia del panda, con la que China busca promocionar su amistad con otros países. La reproducción de pandas gigantes, un mamífero en peligro de extinción, es un proceso delicado. El año pasado nacieron apenas tres ejemplares de esta especie en Europa.